Correcto. Entonces, vamos a entrar un poquito más en envase, ¿no? Mira, por ejemplo, el 65% se envasa en botella, más lata también, ¿eh? Exacto, botella-lata es el 65% de todos los litros que se producen al cabo del año, ¿vale? El 35% se envasa en barril. Vale, perfecto. Luego, otro dato sería el 38% se envejece en barrica. Por ejemplo, las ballet wines, todos esos estilos que requieren de estar en un tiempo en barrica, pues para tocar el tema whisky o lo que sea, ¿vale? Vale. Y luego, por último, el 7% envasa en lata únicamente. Genial. Pues mira, yo te voy a dar también unos datos. Y es que el 51% de toda la venta de cerveza artesana es una venta local de menos de 30 kilómetros desde donde está la brewery hasta el punto de venta. Vale. ¿Vale? El 33% de materia prima es local. El 47% de los locales están especializados en cerveza artesana. Genial. O sea, donde venden cerveza, ¿vale? Cerveza artesana. El 47% son locales en los que solo se vende cerveza artesana. Perfecto, me parece genial. Y luego hay un dato curioso que es decir que de los 3 millones que habíamos comentado antes que producía al año el sector, de los 3.966.136, 713.000 litros son de exportación. Es decir, el 18% del total es exportación. O sea, el 18% de la producción total aquí en España se exporta, ¿no? Exacto. Genial. ¿Hablamos un poquito de cerveceras? Venga, me parece genial. Vamos a hablar de tres tipos de cerveceras, ¿vale? Primero, la nano cervecera, ¿vale? Que son menos de 24.000 litros anuales. Vale. Y datos que podemos dar de esta cervecera. Pues mira, 48 fábricas son las que hay en Cataluña de esta rama de cerveceras. O sea, hay 48 nano cerveceras. Exacto. Que del total de breweries que hay, que habíamos catalogado antes, son el 56%. Exacto, el 56% de las fábricas, ¿vale? Producción total de 528.000 litros, ¿vale? Es decir, un 13% de la producción total de estos 3.966.000. Total, exacto. Luego, 1,6 personas trabajando de media en nanocerveceras, ¿vale? Perfecto. Y una media de 11.000 litros por fábrica. Genial. ¿Vale? Perfecto. Vamos a hablar un poquito de materias primeras locales. ¿Cuál es el tanto por ciento que utilizan? Pues mira, en esta rama, pues diríamos que es el 40% de la materia es local, ¿vale? Vale. Y el consumo local, a menos de 20 kilómetros, ¿cuál sería el tanto por ciento? Un 68%, ¿vale? Luego tenemos un 88% de uso de marca de artesana, ¿vale? Y finalmente, pues la mayoría, pues el entorno rural. Exacto. Donde, por ejemplo, pues entran cerveceras por más de pueblo o incluso en el garaje de tu casa, ¿sabes? Exacto. Esto sería nanocervecera. Total. Así como lo han catalogado. Así es. El siguiente punto sería la micro cervecera, que es la que está entre 24.000 litros y 100.000 litros anuales, ¿vale? Genial. Son 27 fábricas del total del conglomerado de fábricas en toda la comunidad autónoma y representa el 31% de estas. Producción total de 1.227.000 litros, ¿vale? Que es el 31% de la producción total que se lleva a cabo, de los 3.966.000 que habíamos comentado antes. Sí. Personas trabajando pasamos a 3,9 por fábrica. Vale. Y una media de 45.500 litros por fábrica. Me parecen unos datos bastante chulos estos, ¿eh? Sin embargo, vemos cómo se reduce, ¿no? Del 40 al 26% el consumo de cerve... Bueno, de productos... Materias primas. De materias primas locales, es decir, un 14% menos, ¿vale? Tenemos, sin embargo, que el consumo local aumenta y pasamos a un 71% del total de la producción que elabora esta gente. Vale. Y hace actividades turísticas al 100%. Es decir, todas hacen alguna actividad turística, ¿vale? La mayoría se encuentra en poblaciones menores de 20.000 habitantes, que es el dato bastante interesante. Ok. Y, bueno, pues este es un poco el paso por la micro cervecería. Pasamos a la pequeña cervecera. Venga, la pequeña cervecera. Más de 100.000 litros anuales. Anuales. Luego, son 11 fábricas únicamente que producen más del 13% de ellos, ¿vale? Producción total de 2.210.000 litros. Litros. Que hace el 56% de la producción del dato que dabas tú antes, Manu, total. Sí, sí. Luego, 8,1 personas trabajan de media en estas breweries. Y una media de 201.000 litros por fábrica, ¿vale? Genial. Aquí, el dato que dabas tú antes de las materias primas locales disminuye también a un 17%, ¿no? No, aquí lo que se viene a referir es que 17 son las variedades medias que llevan a cabo estas breweries. Perfecto. ¿Vale? Es bueno que hayas corregido este... No te preocupes, porque a veces pasa que uno lee y no se da cuenta de lo que es. Luego, el 28% de cerveza que genera en estas breweries se exporta. Vale. Y el 35% de estas cerveceras se consume en menos de 20 kilómetros radio. Vale, perfecto. Genial. O sea, vemos que se exporta bastante en esta rama de cerveceras que podríamos decir, ¿no? Vale. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de futuro, ¿no? Claro. Hemos hablado un poco de qué es el panorama cervecero aquí y ahora. Hemos hablado del producto, de los litros, de las cerveceras. Y ahora hablaremos del futuro, de cómo se ve este sector. Vale, pues estos chicos de tanto GECAN como BBF, como el Departamento de Agricultura, han desarrollado, como habíamos comentado, la encuesta, ¿no? Y en esa encuesta había una parte que era analizar cómo ven su proyecto cervecero, las breweries, a tres años vista. Vale. Entonces, pues bueno, vamos a resumir un poquito las preguntas que ellos han hecho y vamos a dar los datos, ¿vale? Perfecto. Una de las preguntas que les hacían era si ven que va a incrementar la producción en estos tres años. El 74% dice que sí, el 23% dice que quizás, y el 3% dice que no. Vale. O sea, aquí gana por mayoría el que sí, ¿no? Exacto. Y el quizás tira del que sí, yo creo. Sí. Luego, incrementar las exportaciones. El 49% dice que sí, el 22% dice que sí, o sea, que quizás, y el 29% que no. Aquí está un poco más reñido, ¿eh? Exacto. Luego, contratarán a más personal, el 56%, es un dato muy alto, dice que sí. Sí. El 24% que quizás, y el 21% que no. Vale. Perfecto. Luego, ampliaréis las instalaciones, el 54% dice que sí, el 18% dice que quizás, y el 28% dice que no. Vale. Esto veríamos que, el 28% veríamos la nano cervecera o la micro cervecera que está aún, ha dado el paso. Exacto. Ha estado en esas zonas, ¿sabes? Exacto. Aún le queda un poco más de madurez, pero yo creo que este no, a los dos años o tres años, acaba siendo un sí. Correcto. Luego, pues por ejemplo, venderéis en grandes superficies, el 24% dice que sí, el 24% dice que quizás, y el 52% dice que no. Dice que no. Vale. Vale. Y os especializaréis en un estilo concreto, el 17% dice que sí. Vale. El 34% que quizás, y el 49% que no. O sea, aquí vemos que las cerveceras no se empujaron en un estilo concreto, que quieren producir mucho, de variedad, y que la gente no tenga solo una IPA en mi portfolio, sino que hay mucho más, ¿no? Exacto. Encuesta realizada al público. Vale. Vale. Tuvieron 1.375 respuestas, de las cuales el 68% eran hombres y el 32% mujeres. Vale. Vale. La primera pregunta es nivel de conocimiento. Vale. Vale. Un 13,7% dijo que era... Experto. Un 57,7% dijo que era... Aficionado. Un 11,7%. Ocasional. Un 14,5%. Novato. Y un 2,4%. Y, pues, un inculto. O sea, que hay muchísimo aficionado, ¿eh? Mucho experto. Vale. Y mucho novato. Exacto. Tenemos mucho de todo. Tenemos mucho de todo y hay que repartir para todos. El consumo, ¿vale? Vale. Vamos a dar los datos del 2017 y del 2013, para que os hagáis una idea, ¿vale? Vale. Consumo esporádico en 2017 fue del... 10% y en 2013 del 4,1%. Vale. Entonces, consumo de una o dos cervezas al mes... Vale. En 2017 era del... Un 20%. Y en 2013... Un 15%. Más de... Bueno, no, perdón. Una o dos a la semana, es decir, al mes entre 4 y 8... Vale. Pues un 37% en el 2017 y un 25% en el 2013. Más de tres a la semana... Vale. En 2017. Un 33% en 2017. Y un 19% en 2013. Correctísimo. Un aumento bastante escalonado, ¿eh? Un... Bastante grande. Vale. Entonces, vamos a hablar de si bebían local o de importación. Perfecto. Solo local en 2017... 4,4%. O sea, que el 4,4% de la gente bebía solo local. Exacto. Y en 2013... Un 7,4%. Perfecto. Mayoritariamente local... 41% en 2017 y un 21,2% en 2013. Medio-medio, es decir, half and half, local y importación. Perfecto. Pues es en 2017 un 42% y en 2013 un 22,3%. Mayoritariamente importación... Pues un 8% en 2017 y un 25,7% en 2013. Solo importación... 0,1% en 2017 y 4,3% en 2013. Y como todo hay gente que no lo sabe, entonces, bueno, en 2017 la gente que no sabía lo que bebía era un... Un 4%, nada más. Con respecto al... 19,1% del 2013. Pues lo que podemos analizar de aquí es que, digamos, la gente consume mucho más local en detrimento de todo lo que es importación, porque el nivel de la cerveza artesana ha mejorado mucho en nuestra comunidad autónoma y, bueno, es lo que nos lleva a estos datos. Vale. Vamos un poquito a la imagen de la cerveza artesana. Aquí te lo dejo a ti, que eres el de marketing. Vale, pues mira, ya para terminar este gran programa que tenemos hoy de información, vamos a hablar un poco más del panorama global, ¿no? Vale. Tenemos algún dato que parezca un poco marketing también, pero bueno. Imagen de cerveza artesana, ¿vale? La mala... Una imagen mala, una imagen que no apetece. Exacto. Es un 0,1%. Que sea pobre, que no atraiga al consumidor, pues un 1%. Que sea correcta, que digamos, bueno, más o menos da el pego, ¿vale? 3,9%. Una buena, sería aquí ya un aumento bastante considerable, que es el 37,5%. Y una excelente, que digas, esta cerveza lo tiene todo, etiqueta, sabor, todo. 57,5%, ¿vale? Vamos a hablar ahora del consumo de cerveza, ¿dónde se produce? Mira, el 51% se consume en casa. Vale. Vale. O sea, en las catas esas que decíamos nosotros de estos días de Navidad. Exacto, exacto. En las catas en casa o tranquilamente viendo un partido, lo que sea, en casa. O sea, luego el 49%, bueno, el 49%, perdón, en restauración, en un bar, en un sitio especializado en... ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a hablar ahora de dónde se compra. El 81% de esta cerveza artesana se compra en tiendas especializadas. Genial. El 32% en grandes superficies. Sí. Y el 12% en online. En online, vale, perfecto. Vemos que lo que gana aún es la tienda especializada en cerveza artesana. Bueno, luego, ¿por qué compran cerveza artesana? Pues mira, el 71% dice que compra cerveza artesana por curiosidad, por probar algo nuevo. Vale. Mientras que el 66% por conocer la cervecera o la cerveza en cuestión. Sí. El 42% por la orientación personal del conocedor. Sí. El 19% por el diseño de la etiqueta. Sí. Y el 10% por puntuaciones en web especializada. Exacto. Pues vemos en aplicaciones que, bueno, nosotros tenemos... Esta alarma que ha sonado es porque estamos haciendo un programa de narices, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, es así a modo divertido. Es un poco más divertido. Estamos dando un dato pues que... Tilín, tilín, ¿no? Y entonces, puntuaciones en web, ¿por qué? Porque hemos dicho en las aplicaciones que nosotros aún no estamos muy a favor porque... Bueno, sirven para lo que sirven. Exacto. Un día ya hablaremos de esto que es muy interesante. Bueno, pues pasamos a hablar un poco de valores asociados a la cerveza artesana. Vale. Tendríamos que el 82,2% del producto es de calidad. Exacto. Luego veremos que el 63,5% es producto local, que es de aquí, que la gente ve un valor añadido porque es de la población, ¿no? Exacto. El 57,2% hay diversidad de estilos. Total. El 42,5% pues producto independiente, ¿no? Como decías tú bien antes, Manu, al principio, que no tienen ninguna relación a ninguna cerveza industrial, que, bueno, trabajan por ellos mismos, ¿no? 35,8% producto gastronómico. Sí. 26% producto sostenible. Y, finalmente, un 7% producto de moda, ¿eh? Genial. Pues, oye, nos ha quedado un programa niquelao en el que creo que hemos explicado muy bien este estudio que se llevó a cabo por parte del BBF, del GECAN y con la ayuda de la comunidad, bueno, de la... La Generalitat. La Generalitat. Entonces, pues, bueno, agradecerles el trabajo que hacen porque, al final, transmiten tanta información de la cual, sin ellos, el acceso a esta sería muy difícil. Muy difícil. O una investigación bastante exhaustiva en cuanto por Internet y otros medios. Y, gracias a esto, pues, te lo aportan todo en una misma plataforma y puedes visitarlo y consultarlo sin ningún problema, ¿eh? Correcto. Al final, ¿qué decir? Queda un podcast lleno de información sobre nuestra comunidad autónoma, sobre Cataluña. Sí. Y, bueno, esperar que otras comunidades también lleven a cabo estos estudios. Sí. Y poder explicarlos aquí. Total. Me parece, pues, muy chulo el poder haber hecho este programa y, si encontramos más información, bueno, en relación a ello, bueno, transmitirla también, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pues, hasta aquí el podcast de hoy. Tan solo deciros...